¿Qué es la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? La enfermedad cuesta arriba, porque veía que me tenía que entregar a unos profesionales, a unos tratamientos, que yo personalmente no estaba preparada. Entonces, bueno, a los dos días de recibir la noticia, busqué ayuda. Dije, yo tengo que poner de mi parte, yo tengo que traspasar estos miedos que tengo y busqué ayuda. Entonces, me hablaron de una solución que se llamaba Proyecto Mariposa. Para mí, ha supuesto el llevar la enfermedad con la mejor calidad de vida posible. Porque, en mi caso personal, afortunadamente, nadie de mi familia ni nadie de mis amigos cercanos han tenido alguna relación con algún tipo de cáncer. Entonces, ellos te quieren, ellos te saben a ropa a su manera, pero yo necesitaba otras cosas. Yo necesitaba el sentirme entendida, el sentirme escuchada y el expresar mis miedos. El primer paso fue quitarme la bata blanca y entregarme a lo que me estaba sucediendo y eso fue un trabajo de Proyecto Mariposa. Fue un día que, antes justo de la intervención, y yo recuerdo que entré a quirófano tranquila porque iba a curarme. Y eso yo antes no lo pensaba así. Yo estaba, los miedos me poseían. Entonces, ese acompañamiento, ese ir de la mano, ese estamos todas contigo, esa energía va contigo, eso a mí me llegó. Me llegó y fue estupendamente. Hay una cosa que nos está pasando a todos en la sociedad en general, nos está pasando, que hemos pasado de pensar que el cáncer es sinónimo a muerte a pensar que el cáncer es sinónimo a un resfriado. Entonces, es verdad que necesitamos darle el espacio de lo que está sucediendo. Y el cáncer nos han hecho creer que se cura en un año y esto dura mucho más. Tienes que aprender a vivir con la enfermedad. Tienes que aprender a superar los obstáculos y a que los efectos secundarios de los tratamientos no te afecten. Aunque hay días que te afectan y esos días no pasa nada. Y eso te lo enseña gente que ha pasado por lo mismo que tú. Esa conexión la entiende la gente que ha pasado por lo mismo que tú. Y cuando yo voy a mis revisiones y digo en el grupo todo está bien, tengo necesidad de compartirlo con ellas porque ellas saben lo que yo siento en la puerta de un especialista que no sé qué va a pasar o qué no va a pasar. Al final tus amigos o tus seres queridos empiezan a normalizar porque es lo que nos han enseñado. Pero a la pregunta de qué necesita una paciente con cáncer, la primera respuesta es necesita que la escuchen. Y a partir de ahí avanzamos. Necesitan que la escuchen. Necesitan aceptarse, aceptar sus cambios físicos, aceptar su cansancio crónico, aceptar sus dolores. Necesitan. Y las personas externas o que no han pasado por una enfermedad, su manera de animarte a lo mejor es decirte, bueno yo también estoy cansada. Y tú dices, bueno al final no lo expresas, te lo callas y sientes como un pequeño aislamiento entre la gente que te quiere. Encuentras el espacio y el momento en un sitio donde tú sabes que te puedes expresar en libertad y sabes que te van a escuchar.